Quiero agradecer a la Asociación de Asadores que año a año se va sumando justamente al calendario que tenemos en abril y bueno, este lunes 15 invitar a la población tereña que pueda participar de este festival justamente de asadores en el parque temático donde vamos a tener Chanchito a la Cruz, que es algo tradicional nuestro, pero también otros platos típicos y bueno, hacer conocer un poco a la gente que está llegando del interior del departamento también y también del exterior un poco sobre la gastronomía que es muy reconocida a nivel nacional e internacional. Bueno, nosotros siempre apoyamos con el tema de logística, hay un segundo congreso que también se está realizando de asadores estamos apoyando con el transporte para que también la gente de las diferentes asociaciones a nivel Bolivia pueda conocer un poco la campiña tarijeña, nuestra ruta del vino, ellos van a estar con esta actividad este sábado y domingo y apoyamos con logística, con toldos, con el tema de los grupos, etcétera, amplificación, intentamos apoyar. La gastronomía es tradicional, es muy reconocida a nivel Bolivia, es muy reconocida y el Chanchito a la Cruz es prácticamente ya uno de los platos favoritos a nivel nacional donde ya lo producen en todos los nueve departamentos pero creo que es diferente consumirlo en Tarija y es por eso que quiero agradecer a la Asociación de Asadores que un año más apoya justamente a las efemérides departamentales colocándolo dentro del calendario de abril, este bonito festival y teniendo en cuenta que este fin de semana vamos a tener un flujo turístico grandísimo tenemos también un congreso de las universidades, hoy jueves, viernes y sábado vamos a tener gente que llega de todo el país y bueno, que puedan participar de este festival el lunes 15, va a ser algo fabuloso, agradecer nuevamente a ellos también por... Bueno, muchas gracias.